Oye, ¿las fiestas fueron siempre las fiestas? En octubre. Mi gente de muchas noches, me encuentro con el amigo ideal. El amigo ideal, porque el amigo fiel es otro. Yo soy tu amigo fiel. Más amigo fiel, brother. Yo soy tu amigo fiel. Como ya tenemos los cargos de fiel y leal ocupados, lo que quedó fue ideal. Oiga, vamos a hablar de... Exacto, amor, amor. Qué bonito esto, qué romántico. Hablemos del señor Ricardo Martinelli. Ya viene la otra semana, ya el lunes 4, entonces hay una audiencia por el tema de las garantías y la fianza. La defensa pidió una fianza para el expresidente Ricardo Martinelli y adicional a eso se pidieron unas audiencias por afectación de garantías. El tema del aislamiento, el tema de que él ha pedido autorización para realizar estudios y no se los han dado. Pero una serie de situaciones que se han pedido y evidentemente no se están cumpliendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo era gusto? Pero principalmente el tema de la fianza, que es yo creo que el debate principal, donde la defensa una vez más va a insistir en que no existen las razones para mantenerlo detenido. Es verdad. Y las medidas cautelares como la detención preventiva tienen algunas características que tienen que analizarse tanto por la ley como por disposiciones internacionales, que sean necesarias. Yo creo que aquí no es necesaria, ya Ricardo Martinelli tiene un año y siete meses preso. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando la norma establece que no puede sobrepasar un año, no es proporcional, si lo vemos desde la óptica, de que cuatro de los delitos por los cuales Ricardo Martinelli está siendo investigado no admiten detención preventiva. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el abuso? En Estados Unidos, Ricardo Martinelli se le otorgó una fianza. ¿Tú crees que hay buenas posibilidades de que este lunes haya una fianza, un cambio de medida? Si la persona que va a resolver lo planteado tiene la Constitución de un lado y los tratados internacionales y del otro la ley, se lo deberían dar. Pero bueno, nosotros entendemos que hay presiones del órgano ejecutivo. Fuera de los intereses del presidente Varela, Ricardo Martinelli tiene derechos y hay que reconocérselos. Es verdad. El man va para la alcaldía. Tú sales a la calle, yo salgo a la calle, que la gente sabe que un ciudad abogado me dice, la gente me para en la calle, oiga, dígale que nosotros estamos esperando para votar por él. Lo que pasa es que hay una realidad. Este gobierno enterró el país. Varela, el pueblo primero. Y la situación económica del país es delicada. En muchos aspectos, el país iba en pasos agigantados en un crecimiento, un desarrollo, y todo eso quedó detenido producto de la persecución política desemprendida en contra de Ricardo Martinelli y sus allegados. Y a las finales, pues el pueblo, el pueblo es sabio. El pueblo reconoce quién trabajó. Es verdad. Yo no tengo la menor duda de que en las próximas elecciones él será favorecido como alcalde y tal vez como diputado de la República a través del circuito 8-8. Con esto tienes el contrato de tres años extendido con Ricardo Martinelli. Muchas gracias. 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 Gracias.